¡Hola, amiguitos! ¡Vamos a cantar y a bailar con los colores! Este es el baile de los colores, de los colores, de los colores. Este es el baile de los colores, de los colores, de los colores. Rojo, amarillo, verde, café borado, rosa, azul, negro, blanco, anaranjado. Rojo, amarillo, verde, café borado, rosa, azul, negro, blanco, anaranjado. Este es el baile de los colores, de los colores, de los colores. Este es el baile de los colores, de los colores, de los colores Rojo, amarillo, verde, café borado, rosa, azul, negro, blanco, anaranjado Rojo, amarillo, verde, café borado, rosa, azul, negro, blanco, anaranjado Este es el baile de los colores, de los colores, de los colores Este es el baile de los colores, de los colores, de los colores Rojo, amarillo, verde, café borado, rosa, azul, negro, blanco, anaranjado Rojo, amarillo, verde, café borado, rosa, azul, negro, blanco, anaranjado Este es el baile de los colores, de los colores, de los colores Este es el baile de los colores, de los colores